Con obras demostramos el amor a la provincia. El prefecto Guido Vargas y la abogada María Jaramillo, viceprefecta, en coordinación con los moradores del recinto Juan Llanes, cumplieron con la ejecución de obras. El equipo caminero del gobierno provincial de Sucumbíos se trasladó hasta el sector Inbabura II del recinto Juan Llanes, perteneciente al cantón Lago Agrio, para realizar trabajos de lastrado de 1 kilómetro de 100 metros desde el río Conejo hasta el río Blanco Chico, beneficiando a 24 familias que habitan en el sector. Moradores agradecen el cumplimiento de esta obra que aporta con la transformación del recinto. Buenos días. En primer lugar, me llamo Sergio Nostalio Plano, que vivo aquí en el recinto Juan Llanes. En segundo lugar, le daré al gobierno provincial nuestro Guido Vargas, que nos está ayudando con esa apertura de la vía. Y queremos que nos apoye a empatar a la caña veral de esta vía. ¿Por qué me ha sufrido? Yo vivo más de 40 años aquí. No he tenido un beneficio para sacarnos sus productos. Yo tengo con eso, que a veces vamos a tener un alivio un poco más y tener un apoyo de todos y para todas las comunidades que vivimos para acá. Gracias, señor Guido Vargas, en este momento, y que Dios le dé más vida y más inteligencia para que siga trabajando en toda la comunidad. Gracias. Agradecerle al señor prefecto de la provincia de Sucumbíos por tener esa amabilidad de ayudarnos en este lastrado de la vía que se la hizo en el presupuesto 2017. Y pues que nos da bastante comunidad para todo este sector, que somos beneficiados 24 familias. Si hiciéramos que se sume la gobernación, la empresa eléctrica, ya para que nos ayude con toda la electrificación. Agradecerle a don Guido Vargas que lo esperamos en nuestro sector y recibirlo por las obras que ha estado haciendo y nos ha estado apoyando como en organización, como en el deporte, dentro de este proyecto que él nos está haciendo del río Conejo al blanco chico para ver si nos apoya, para demostrar que sí siempre él está al frente entre las comunidades que más se necesitan. Trabajamos en beneficio de la provincia. Juntos construimos el Sucumbíos que soñamos, merecemos y anhelamos.